Y han pasado muchísimas cosas en estos programas, en estos 200 programas, pero hay una que es muy divertida. Hay una que es muy divertida, así de decir, como decís vos, Dani, los bloopers. Todos nos equivocamos, entonces todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, todos cometemos errores. Los nuestros, seguro, son muchos. Los míos son los más resaltados, seguro, porque soy una bestia hablando, pero es todo el corazón, así que, bueno, ustedes. A ver, entonces, los bloopers de estos 200 programas. Era obvio que algo me tenía que pasar. Miren esto. Se quemó la uña. Bueno, Julieta, muchas gracias por recibirnos y mostrarnos que... Me olvidé. Es solo de un lado, de una parte. Ya que me dijiste, me estuviste comentando de... Vamos, vamos, porque se me olvidó la palabra. Vale. Vamos. Estábamos bailando. No estamos conectados. Vale, vamos, vamos, vamos con la pregunta. ¿Qué proceso tiene esta chala? ¿Viste que el cholo, el cholo? El cholo, sí, es la chala del cholo, la chola. Lo que pueden usar para pegarlo también es un poco de sin... A mí me gusta el salame con tomate. Sí. ¿Qué pasa, Dani? ¿Estás viendo ahí? ¿Podés, Dani? Es que nadie me tiene penuja. Pero no le prestes atención a la gente, Dani. Vos tenés que intentarlo por vos. Músicos de sus peces. Vale, chicos, me encuentro... Apare muy gracioso, salí abajo. No, mirá dónde me quiere poner. Bueno. Entra al banco. ¿Qué pasó acá? Sorry, pero vas a tener que ir al banco suplente hoy. No puedes. ¿Qué pasó acá? Me fui mal en tu casa que nunca están de más, ¿viste? Así vas atrapando todos los... El servicio y el deporte al ser... Me trabé, perdón. Vos me como llegó el... ¡Pic! Hola, chicos. Yo puedo ser chef. Guarda con la cara. Con mi cara. No importa. ¿Qué iba a pasar? No, 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 deja. Deja, deja, deja. Acá estoy junto a Luciana, diseñadora de Urbag, una crea... No sé, cualquiera. Muy bien. Y lista, ahí quedó. Ay, viene con... Viene con... Viene todo alto. Bueno, Rodi, muchísimas gracias por darnos a conocer lo que es el Mercado del Pulgas. De nuevo. Lo ponemos ahí y después... Para el costado. No te preocupes si no queda muy firme. No quedó muy firme. Chicos, estoy con Andrés Coas, el jugador de... Tenis sobre... Vamos, vuelta, porque se me va arriba. Para ver si están bien hechas, tenés que dar las vueltas. ¡No, no! Mirá qué fe que me tengo, ¿eh? ¡No! Si están bien hechas, no se caen. Confía en mí, Ani. Confía en vos. ¡Un aplauso! ¿De qué te regañé? A ver, no te quedes. ¿Qué hiciste? ¡Lo rompió! ¡Lo rompió! ¡Lo rompió! ¡Parece que no se aprobó! ¡Lo rompió! Sí, sí, sí. Divina. Chicos, se me fue la mano con la crema. Se viene un luminoso. ¡Brillante! ¡Encendidísimo! ¡Y fantástico! ¡No! ¡No! ¡La glúte! ¡No! 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 ¡Nos hay bolu y nunca más! ¡Nos hay bolu! ¡Nos hay bolu! ¡Fuebelo! 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 ¡Fuebelo con la realidad! ¡Gostad! ¡No sería un bolu si nunca no se sube a la mierda! ¡Para, para, para! ¡Por estas cosas! Por esas cosas no hay más bonos, te das cuenta, te das cuenta. No hay más bonos si nunca no hacía eso. Había que recordar viejos tiempos. Muy bien, nos vamos a ir, un beso grande a todos. Chau, 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 gracias. Chau, nos vamos al noticiero.